Con tres palabras te diré todas mis cosas ¿A dónde va nuestro amor, cariño mío? Busca la llama y ruega, pidele al cielo que quiera volver Por ella se lleva, cada paso es una prueba Este corazón se lleva y ya no quiere aterrizar Y aunque digan que tú no eres para mí, yo me quedo aquí contigo Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Pero hoy ganaré, encontré la salida, volveré a creer Nada me hace falta, solo una mirada Que el mío ya entendí que flor Corona de lágrimas, se queda entre sueños perdida Vestida de luna, ella me dio la vida Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Hoy no puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón Espera otro poquito, descubre que es amor Nuestro amor Amor y que duele, amor y que mata, amor y que siente Que no engaña aunque miente Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero quejar mi pasado Yo no creo en los hombres que le fallan A quien dicen que querían Ya no creo en tu voz Como antes Amor, amor, amor No me sueltes de tu mano Tiene el mundo que te amo Y que jamás esperas de mí Quiero conocer de ti Cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire Tu respiración Y no dejar de amarte Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero Cuando tengo tu mirada frente a mí Si tú tienes la fuerza de mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que los dos se hace infinito Besándonos al borde de la luna Que tengo el corazón Y me llamo por quererte demasiado Sin que seas para... Te doy el alma Para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado Y desarmado junto a ti Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares Tan impares Tan impares Vino el amor Haces que a tu lado Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cabal a ti Y que no quiera ni un segundo Sin estar conmigo Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de frisa Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Para enamorarte de mí Yo seré quien tome en sus manos Y la luna Y te la entregaré Para enamorarte de mí Porque cuando se ama De verdad No importa la distancia He dado la clase social Y a que no me dejas A que te enamore una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no Soledad te seguirá Sin descansar Tienes la maldición De no encontrar A quien amar Llevas escondidas Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Entrégale toda completa Olvida Preserva Olvida El temor Puedo amar Y sentir Que soy corazón La vuelta A sonreír Y así Junto a ti Puedo ver Y creer Que el amor Tiene ese mágico Por él Esa tembra Es mala Trae veneno En los labios Su caricia Es insulto Para tu corazón Esa hembra Que ama Por doctrinas Viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irá Solo besarte Y solo quererte Solo mirarte tiernamente Me hace ser tan diferente Contigo nada Contigo nada Me hace mal Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Si fui Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Que lo muestro Si que demuestro Si que demuestro Que yo de amarte No me arrepiento No dejaré que esto se acabe sin más Sé que se puede Se puede Amar No me compares No me compares Más que a la tierra En un pincel por ti Perdóname Que yo no me parezco a él Porque te prometí Que no iba a dejar De luchar jamás Que iba a morir Por ti Lo prometí Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quise alejarme Quise olvidarte Pero el cielo no lo permitió Nuestro destino Ya estaba escrito Entre mares de fuego y pasión Llego en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente con el mico Me declaro culpable De no decirte por temor Lo que esperabas De traicionar tu gran amor En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón A la vez Lez Lez A la vez Una vez De no decirte por Lo que esperaba Unos